Esa es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Tiene que acabar porque el principio de las sofás creo que el 75% del juego, quiero decir, el principio te agarra de una forma impresionante. Yo creo que es de los pocos juegos que desde el principio te agarren de esa forma. Vamos a ver el principio un poquito. Esto sí podemos verlo ahora, sin problema ninguno. Vamos al palante. Y fijaos que al principio los diálogos son súper cortos. Que no te digo yo que no. Que tampoco es tan complicado hacer un casting para encontrar a una muchacha así. Que no te digo yo lo de que si es negra, que si es blanco, que si es mexicano. De todas maneras, a ver, los prototipos de los protagonistas son norteamericanos. Casi casi de origen Islander. Entonces, tampoco tengo ningún problema con eso. Yo creo que estaba bien. Y lo que no me gusta es los diálogos del principio. Fijaos, aquí hay un breve diálogo donde al espectador, al jugador nos deja que nosotros pongamos, rellenamos huecos. Es una de las cosas de las que ahora vamos a ver en la serie, un segundito. Y en una breve escena, la escena no sé si dura, no sé, un minuto, dos minutos dura la escena. Y en estos dos minutos de narración, ya sabemos la relación que tiene. Que está el hombre separado, que viene a trabajar, que además su cumpleaños es un día especial. Y sin embargo, no lo han podido celebrar. Claro, el hombre está reventado de deuda, o lo suponemos. O lo suponemos. Vale, a ver que quiere mucho a su hija. Y bueno, que este hombre está intentando levantar. Y fijaos. Con estos casi... Yo meto unos cuantos segundos más porque si os fijáis empieza el juego. O sea, el mío empieza... Empieza... Porque le di a grabar tarde. Le di a grabar tarde. ¿Vale? Empieza... Y ahí llevaban ya, no sé, 5 o 6 segundos. Y digo, bueno, por 5 o 6 segundos no había jugado de roberto. ¿Vale? Entonces, en dos minutos, ya te han hecho la premisa. Y esto es un videojuego. Y están utilizando técnicas narrativas de cine. ¿Vale? O sea, en dos minutos no te han dado ni más diálogos, ni más explicaciones. Ni te han metido más personajes. Y sin embargo, fíjate tú. Que con la ambientación, solamente con la ambientación. Y es lo grande de este primer título. Que está muy bien en la parte narrativa, por lo menos. Que a medida que seguimos... O sea, seguimos solamente a un personaje. Donde es el protagonista. Ella y su punto de vista. Pues nos van explicando todo. Todo lo que es el universo de la niña. ¿No? Ahí vemos las fotos con su tío. Que juega a fútbol. Que tiene amiguitos. Que le gustan las películas de terror. Fíjate, se levanta. La niña, bueno... Consentía, no sé si... Pero desde luego tiene un pedazo de habitación. Entre comillas, normal. ¿No? Bueno, pues vale. Muy bien. Pues muy rico. Todo esto se puede hacer de forma narrativa en el cine sin tener que jugar. Pero una de las principales cosas que se ha perdido en la serie es que coge a la niña de protagonista. O sea, la cámara se pone por detrás. Se podría haber hecho. Ahora, yo no me esperaba un plano secuencia como el del juego. Que eso es imposible. Pero por la pasta, digo. No, porque no se puede hacer. Por el contrario. Vale. Aquí te explican cositas. Te reitero el tema del cumpleaños. Aquí seguimos viendo que esto se puede hacer de forma narrativa. Porque al fin y al cabo no hacemos nada más que explorar la habitación y simplemente en narrativa. Se puede hacer de mil formas. Pero no hay diálogo. Hay ambiente. Hay sonido. Hay televisión extractos, pero que no nos dicen nada concreto tampoco. Que no nos hace falta más eso. Sino que hay un follón. ¿Vale? Mira, fijaos aquí que espectacular. Esto es una cosa chula que con el mando. Cuando explota, vibra todo. Y entonces. La niña está sola. Y es lo que nos hace sentir empatía. Dice tú. Hostia. ¿Alguna vez habéis quedado solos y ha pasado algo en vuestra casa? Vale. Fijaos que llevamos cinco minutos. Que tampoco es que llevamos tanto tiempo. Pero que ya va muy cargado de sustancia. ¿Vale? Vamos bajando. La niña tiene como frío. Está allí. Se siente como sola. Por lo menos lo transmite muy bien. Y aquí está la sensación. Dice, bueno, son distintos medios. No, no, no. De distintos medios nada. Porque esto es lenguaje cinematográfico. ¿Vale? La cámara detrás de la niña se puede hacer de mil formas. Pero en mi opinión está de eso de calcao. Vamos a quedar lejos. Pero bueno. Sigamos. La niña está sola en la casa. Y se explica muy bien. Y a ver cuánto tiempo llevamos. Deje... Nada. 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Podemos probar la casa. Pero no vamos a encontrar nada. Y además la narración va a seguir. Estamos solos. Y además fijaos. Que bien está puesta la distribución de la casa. Para que veamos. Que no es tan complicado entrar en las casas norteamericanas. Oye. Eso no. A vosotros no nos molesta eso en las películas. Y leche. Es que. Como no va a ser así. O sea. Es como la tentación. Puertas de cristal. Muchas entradas a la casa. Joder. Si os tú me cago en la leche. Ahí entra un tío con una piedra. Y está dentro. O sea. No os parece eso. Bueno. Venga. Vamos a seguir más rápido. No sé qué es lo que hice. ¿En grabé o qué? No sé lo que hice. Que estaba grabando tan pronto. ¿Vale? Y ahora fijaos tú cuando rompe. Cuando rompe la narración. A ver. Es que si alguien entra en tu casa. O deja seco de un tiro. También. También. Dice. Mira. El tema de los móviles. Otra cosa que ayer me molestó un poco. ¿No te has fijado en los multimedia? Ahora vamos a ver. Es que los móviles son del año. Yo creo serán del año 2005. Digo 2005. Incluso de antes. 2003. No sé. Creo que han retrasado la hora. O sea. Es mucho mejor ponerlo en la actualidad. Pero lo han retrasado por alguna clase de mentalidad. De que coincida con la época actual. O sea. Como 2023. Sea la época. Bueno. No sé. No lo entiendo. Yo creo que lo han hecho en el 2003. Por ahí. Para que 20 años después. Esta gente. El juego. Se desarrolle en la época actual. No lo llego a entender. Claro. Pero lo han hecho. A cosas hechas. Para que tú te identificas. Dentro de medio año. O la segunda temporada. Ya no estamos en el mismo año. O sea. O seguramente. Según las complicaciones de la producción. A mí eso me molestó. Porque el juego no intenta eso. Una estupidad. Dicen 2003. Había noticias. Bueno. Pero había móviles. O sea. Lo han hecho por un tema. No sé por qué lo han hecho. O sea. Una intención extraña. De como que te identifica. Que te identifica. Si era por el tema de la ideología del género. ¿Vale? Vamos a seguir para adelante. Venga. Ahí ya te dicen con lo del móvil. Y con la tele también. Que se había ido la imagen. Ya te están diciendo que no hay comunicación. Aquí te dice que ha ido no sé qué rollo. Mira. Oye. Que tarde. No te acortes. Y piden que te lleven comida. No vamos por la mañana. ¿Vale? Se supone que el padre estaba trabajando. Y qué bien estaba. Se supone que el padre estaba trabajando. O sea. Aquí no te ponen al tío. Al tío. Como un gilipado ya perdió. Que está en la cárcel. Y que es que ha defendido. Bueno. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno. Un padre trabajaba. Que tiene muchas deudas. Y está jodido. O yo que sé. A dónde se ha ido. Pero no nos dan explicación de eso. Fijaos. Fijaos una cosa. Fijaos la tensión narrativa. O sea. Si tú. En una serie de acción. Continuamente. Desde minuto uno. Hasta minuto noventa. Que duras la película. Estás pegando hostias. No te diviertes. Es más. Seguramente a los cinco minutos. Dices. Mira. Esto es una puta mierda. Si no. Tú lo que necesitas. Es que haya descanso. Vale. Entonces aquí te están preparando. Seguimos con la inquietud. La chiquita dice. Mi padre no está. No hay. El móvil no funciona. Aquí entra un. A ver. Si puedo. ¿Puedo comer esto? A ver. Aquí. Ahora. Vale. Ahora anda. Te voy a quitar la música. O le he quito la música. Y toda la música. Y se pone a trabajar. Mira. Aquí. La niña no va de enterar. Ni va de lista. Si no. Ella. Es una chiquilla. No tiene por qué saber absolutamente nada. Vale. Entra el padre preocupado por su hija. Y viene a por su hija. Viene a por el arma. Ahora. O sea. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver los que hayan visto esto. Y fijaos como empieza. ¿Eh? Está defendiendo a su hija. Vale. Vale. La hija no es gilipollas. Y ha visto que su vecino ha atravesado la puerta. De cristal. Y su padre la ha disparado. Y la estaba defendiendo a ella. ¿Eh? Vale. Aquí. Tenemos todo justificado. La niña está en shock. Como es normal. Vale. Aquí viene el tío. Que no estaba en la cárcel. Que no ha pegado a nadie. Porque se ha metido con un trasasuar. Ni chorra de la calota. Ni ha defendido el feminismo. Y ni polla. Estaría donde estuviese. Y ha venido por su hermano. Ya nos está dando explicación. Primero. La unión familiar. Y luego que el padre. Un buen padre. Y el tío. Es un buen tío. Punto. No necesitamos a ver más. Nada. Que no nos cuenten más rollo. Si es de. Si vota. Alquierda. Derecha. Centro. Vale. Y ahora viene lo mejor del juego. Que es lo que más te engancha. Porque ya estamos. Ya nos ha enganchado la historia. Y llevamos nueve minutos. Nueve minutos con treinta segundos. Ya nos ha enganchado. Y ahora viene el plano secuencia. Y cuando vamos a ver. El plano secuencia. Lo llamo plano secuencia. Pero no existe el plano secuencia. En los videojuegos. Pero se supone que es un plano. Que se graba de forma continua. Sin corte alguno. Entonces la cámara se coloca atrás. Por ejemplo. Si habéis visto. A ver. Un plano secuencia. Muy famoso. Por ejemplo. Sería. A ver. Snake Ace. De Nicolas Cage. Y Brian De Palma. Desde que era. La la la. Bueno. La la la. Uf. 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 El de Nicolas Cage. El de Brian De Palma. Y de Nicolas Cage. Es una película. Regulera. ¿Vale? La de Ojos de Serpiente. De Nicolas Cage. Pero tiene un plano secuencia. Al principio. Que es La Reliche. Que es La Leche. O el falso plano secuencia. De 1917. Donde la cámara se sitúa detrás. Y va siguiendo la acción. ¿Vale? Es imposible hacer una película entera. Con un plano secuencia. Pero. Un plano muy largo. Muy largo. Por ejemplo. Un plano secuencia muy famoso. Sería el de Snake Ace. De Nicolas Cage. ¿Vale? Ese plano. Que sigue a Nicolas Cage. Con público. Que entra a un ring. Que está en Las Vegas. Y sigue la cámara. No sé si dura 10 minutos. Tiene un plano secuencia largo. Pero largo. De cojones. O sea. Tú. Imaginaos. La de Birman. También. La de Birman. De Michael Keaton. También tiene un plano secuencia. Larguísimo. Cuando se queda. Creo que era cuando se quedaba. El plano secuencia real. Largo. 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 Que es cuando se quedaba. En carcancelos. Fuera. ¿No? Vale. Pues aquí tenemos el plano secuencia. Pero en videojuego. No son actores. Por lo tanto. No es lo mismo. Estamos hablando. Entre comillas. Y lo bonito de este plano. Aparte de que lo podemos manejar nosotros. Contestando el lenguaje cinematográfico. Y que está pensado todo. Para que si tú giras a la derecha o a la izquierda. Tú puedas ver algo que tenga narración. Algo que está ocurriendo. O sea. Que no son. Por ejemplo aquí. No estoy mirando la hierba. Pues hay hierba. No hay nada. Pero si tú te esperas. Pocos instantes. Siempre pasa algo. Ahí te están diciendo las direcciones. Y pasa algo. Para que tú lo mires. Ahí siempre ocurre algo. Aparte de la conversación. Que se oye de fondo. Pero tampoco es que nos dé muchas explicaciones. Y nos están diciendo que estos dos no tienen ni puñetera idea. En fin. Esto es espectacular. Esto es que te quedas así. Dicen. Hostia. Fijaos. Como empieza todo. Todo en ese plano. Fijaos. El tema de la casa. Fijaos. Que no tiene ni punto de comparación. Como aparece esa casa. En el campo. Que tiene sentido. No al lado de la carretera. Sino está en el campo. Con su granja. Y sus cositas. Aquí no te preguntas. Dice. ¿Por qué está ardiendo eso? No. 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 No es verdad. Esto me dice. Pues me he equivocado. Yo pensaba que no me han comentado ni eso. Pero vamos. Que tampoco. Están constantemente diciendo que no saben seguro. Fijaos en lo dramático de eso. ¿No? De dejar de abandonar. Pero tampoco culpa de nadie. Esa que es normal. Pero sobre todo en la inmersión. ¿Vale? Que tampoco hubiese costado mucho hacerlo. Yo creo. No. Es que no. Es que es fundamental. Mira. Es que esta parte. Ahora lo vamos a ver en la serie. Esta parte. A ti te impresiona. Jugando. Dice. Tu chicas. La que hay armada ahí. No para el hospital. Porque tú miras el hospital y no pasa nada. Pero cuando gira en la cámara. Y de repente aparece. Un mogollón. De coches. Construyendo la carretera. A la autopista. O al puente. No sé a dónde se dirige. ¿Vale? Y ahora es cuando se lía la mundial. ¿Vale? Todo. Todo. Todo muy inmersivo. Todo con mucho sentido. En la del hospital. Pues. Tocas ahorita también. Pero bueno. Pero fijado. ¿Cómo se mantiene la tensión? En principio. Aquí el coche. Por ejemplo. Aquí hay un accidente de coche. Que es lo normal. ¿Vale? Esto es lo normal. O sea. Que la gente se vuelva loca. Coja un subcoche. Y venga un coche. Y te la líen. ¿Vale? Eso no es nada. Si hubiese estado genial un juego. Aparte sobre el paciente cero. Ya sé que el juego no está planteado en eso. No hace falta. Yo creo que a la la sofá. Ya está bien. No. Yo creo que el paciente cero. Que tendría de balón. Porque moriría. Quizás la historia. Es la Ellie. Que yo creo que se la cargan con la segunda parte. Pero bueno. Que la jugaré. Pero la historia se la carga. Se carga todo el juego. O sea. Todo lo que es la historia. La credibilidad del juego. Se va a tomar viento. En la segunda parte. Pero bueno. Pero aquí la erupción de los zombies. Está muy bien. Si triunfa. Nada es que haces una precuela. Si la hará. Pero no tendrá que hablar con el juego. Hombre. En base que ha triunfado esto. Yo creo que es imposible. Bueno. Y luego. Como. Una de las cosas que más me gustó. Cuando. O sea. Del principio. O sea. El prólogo. Todo el prólogo. Todavía no vamos a empezar a jugar. De verdad. Porque esto. Esto es una intro. Esto te lo pueden explicar perfectamente. Sin que sea jugable. Pero el esfuerzo que se hizo. Para que el prólogo lo fuera. Es. Para que te sientas dentro del follón. ¿Vale? O sea. Que no. No aparezcamos de repente. En el mundo posapocalíptico. De. De las sofás. Allí en medio de. De la ciudad en ruina. Y con todo el follón puesto. Y. Y no sepa. Te empiecen a contar. Esto fue por esto. Y todo. Tenga tú que imaginar. No, no, no. Esto lo vives. Y es por eso que está tan bien. Y atrapa bastante. No, no, no. Esto. Esto. Son parte. Esto son vídeos. Jugable. O sea. Ya hemos jugado un poquito. Hemos manejado a Eli. A Eli no. Ay. ¿Cómo se llama la niña? Bueno. Da igual. A la hija de. A la hija de. Del protagonista. ¿Vale? Y esto estoy jugando. Sara. Sara eso. Sara. ¿Vale? La hemos manejado al principio. La he manejado yo. He investigado la casa. Que de forma narrativa. Ya. Ya lo he visto. Ya lo he comentado. ¿No? Ya hemos visto cositas. Todo eso era jugable. Acá te cae el padre. Y ahora empezamos. Manejamos de nuevo. Que de hecho dentro del coche manejamos a la chiquilla dentro del coche. La cámara. Y claro. Te sientas dentro. ¿Vale? Y esto pues una de las cosas que me flipó fue que te sentías parte de la muchedumbre corriendo. Corriendo porque estamos todos en paz. ¿Vale? Esa sensación de que pasa algo. Yo por ejemplo. Yo he vivido estas situaciones. Aquí en Córdoba. Cuando los putos de tarras vascos estos de mierda. Ponían bombas. Y seguramente volverán a ponerlas más tarde o temprano. Aquí en Córdoba. En Carlos III. Pusieron una bomba. Y resulta que no solo pusieron una bomba. Sino que pusieron cinco coches más. Con bombas Trump. Que no explotaron gracias a Dios. Yo estaba allí. Porque bueno. Estaba en el instituto. Explotó el coche. Te llamaba la atención. Y todo el instituto fue allí a ver lo que es. Yo no sé la policía cómo nos echaron. Y cuando la policía dijo. Salid pitando de aquí todo el mundo ya. Que hay coches Trump aquí. Salid de aquí pitando pero ya. Y yo he sentido esto. Este pánico. Este pánico. Me han fijado. La sensación de. De vulnerabilidad. A la gente corriendo. Cosa que se puede haber hecho. A través del lenguaje cinematográfico. Y llevamos 13 minutos. O sea casi 14. Fijaos. Que espectacular todo. Pero que normal. Quiero decir. Son explosiones de. Son explosiones de una gasolinera. Que puede pasar perfectamente. O de cocina de gas. ¿Vale? Son cosas que. O sea. Tú vas por la calle. Y tú puedes presuponer. Que ha pasado ahí. Un accidente de vehículo. O sea. O coches. Explosiones de algo doméstico. Como puede ser una gasolinera. O lo que he comentado. Estamos manejando a. Al protagonista con su hija. ¿Vale? Y nuestro hermano ayudándonos. Simplemente a sobrevivir. Simplemente a sobrevivir. Ni política. Ni ideología. Ni mierda. Y ahora. Una de las cosas. Que a mí también me. Me rasco muchísimo. De la serie. Es porque se separan. ¿Vale? Entran en este bar. Que además el bar. Creo que ha aparecido. En la serie. Pero. El hermano se queda. Intentando. Que los zombies. No entren. Y que. Lo que hace. Es que les da tiempo. Que salga. Ya está. Digo yo. ¿Por qué cojones. Han cambiado. Tantas cosas. Ahora. Ahora vamos a ver. Fotograma. Fotografa. Porque no vamos a poder verlo. Fijaos. ¿No? Y ahora está a punto. De llegar. Al puente ese. ¿No? A la otra parte. No. Pero se. Pero. A ver. Se han separado. Con un motivo. ¿Vale? Se han separado. Con el motivo. De que. Necesitaban. Sujetar. La puerta. Y a esto. Podían oír. Con la chiquilla. Que no puede. Que no puede correr. ¿Vale? Y aquí llegamos a la parte final. Llega. Mucho sentido. De que no vamos a cruzar el puente. Bueno. Y pasa lo que pasa. ¿Vale? O sea. De momento. El principio. Yo. De verdad. No. No se le acercan. Ni de lejos. Pero. Sobre todo. No por. No. 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 Por el. No por la pasta. Que hayan metido. La producción. Sino porque la desvirtúan. Totalmente. O sea. Pierde el gancho. Pero. A más no poder. O sea. Comparar. Esta. Que a una obra maestra. Y directamente lo pasa. A cine. O sea. Tiene el mismo efecto. El mismo efecto. Coges la cámara. Detrás de la chiquilla. Y luego pones. Al padre. Como protagonista. O sea. Sería perfecto. Yo hubiese dicho. Hostia. Es que no sé. Por qué han cambiado tantas cosas. Ahora vamos a seguir. Y aquí empieza. ¿Vale? 17 minutos. 17 minutos. Están más que metidos. Dentro de. Del rollo de esta gente. ¿Vale? Venga. Ahora nos vamos a ir con. La serie. Vale. Empieza con. Una entrevista. Sobre. El tema de. O sea. Una entrevista. Ya llevamos. Dos minutos. Una entrevista. Sobre. Una especie de debate. De que. Lo que más miedo le da. Son los virus. Dices. No. Los virus no me preocupan. Lo que más me preocupan. Son las bacterias. Y te lo mascan. Y dices tú. Pero qué coño. Esta. Una masca. Esta puta mierda. Digo. Digo. Y esta puta mierda. ¿Vale? Vale. Pues seguimos para adelante. Vamos a seguir para adelante. Vamos a hacer los saltos. Ahí. ¿Vale? Luego. De ahí ya llevamos. Me parece. Porque intro no ha habido. ¿No? En la serie. Vale. Una especie de intro. Yo creo que no salía nada. En principio. Ni cabecera. Ni nada parecido. Se tiran. Con la entrevista. Unos cuatro minutos. Ahora. Que no pasa nada. Que yo. Por lo del tiempo. Yo lo comprendo. Que hayan querido alargar. El primer episodio. Tantísimo. Pero bueno. Dice. Me refiero a que. Si lo que quieren es trasponer. Es que es lo que ellos quieren. Es toda la historia. Sobre todo la segunda. Ellos lo que más piden. Es la. The Last of Us 2. ¿Vale? Porque HBO. Yo creo que estaban reformando el tema. Pero. Yo no sé que es lo que han buscado. Y el problema. De que tiene. La intro. Que tú dices. Que es calcada. No es calcada nada. Te presentan un montón de personajes. Con los que van a rellenar más adelante. Y claro. El problema. Tú los puedes presentar después. ¿Ves? Aquí llevamos ocho minutos. Y todavía nos ha acabado la niña. El plato de tortita. No sé qué mierda. Aparte de que los diálogos. Son la re hostia de. Es para meterle a la niña. Que es más enterada. Una mierda. O sea. Y además. En los diálogos. No sé si te acuerdas. O en la multimedia. Declaran que el padre es idiota. El padre es idiota. ¿Vale? Por lo que sea. Te dicen. El padre es tonto. Se le olvida de su cumpleaños. Luego. Que es lo que le dice. La niña. Enterada. Iba a hacerles tortitas para ella. No es que fueran para el padre. Si no eran para ella. Y además están desayunando. ¿Vale? O sea. Te están explicando el día entero. Bueno. La cara de capulla que tiene. O sea. Tengo una cara entera. O sea. Yo no sé. Todos los chiquillos que salen en cualquier historia. Tengo unas caras. Esto que caras. Dice que lo sabe toda la niña. Luego. El tío. Fijaos. Típico de los críticos. Mira. Fíjate. 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 Te presentan. Te presentan a la mujer. A la vecina. Y dices tú a la vecina. Digo yo ya. ¿Qué coño me presentan con la vecina? Digo. Si yo a la vecina. A mí. ¿Qué me cuentan con la vecina? Se tiran 13 minutos. Y todavía estamos a medio mañana. A la vecina. Seguimos. Con la vecina. A ver si me carga. Seguimos con la vecina. Seguimos con la vecina. Es importante. ¿Por qué te presentan la vecina? Blanca y vieja. Ahí. Ahí. Seguimos. Luego te llaman al padre. Porque el tío. Porque el tío. Lo han metido en la cárcel. Por defender a una muchacha. Y dices tú. Me cago en la. Digo yo. Esto. ¿Quién tiene que ver en el juego original? No. Te va a ver el hombre haciendo sus cosas. Lo que fuera. Ya nos lo explicarían. Cosas de persona. Normal. Vale. No. No. Aquí ya te dicen que es un bronca. Y que es medio tonto. El tío. El tío es medio tonto. Y dice. Yo aguanté un par de episodios. Estaba hablando de Resident Evil. No. No. Resident Evil. Pero Resident Evil. No es tan. No es tan. O sea. Esta no es tan mala. Como Resident Evil. Resident Evil. Es insoportable. Y eso no lo aguanté. Bueno. Eso lo aguanté un par de capítulos. Porque digo. Hasta dónde llegarán. Pero ya han despirtuado. Quiero decir. Llevamos 18 minutos. Y han despirtuado al personaje. Tanto del padre. ¿Cómo se llama? Lazan. ¿Cómo se llama el padre? Bueno. Da igual. Tanto del protagonista. Como del hermano. ¿Vale? Joel. Pues ya han despirtuado. A Joel. Y al hermano. ¿Vale? El hermano. Un borracho. Y el padre. Es un descuidado. Que no sabe ni la hora que es. Ni sabe dónde están. Las capitales. Y no tiene ni puta idea de nada. Porque es tonto. Es tonto del culo. Y no te digo yo que no. Porque los norteamericanos son todos gilipollas. Pero todos. Esta también. Que dime tú. Venga. Ahora ya llegamos a la tarde. E intenta enambular. Ahora. A partir de ahora. Es cuando tendría que ser parecido al juego. ¿Verdad? Se supone que se ha despertado. Que el padre se ha pirado. Ahora es con la nota. Porque ha ido a recoger al tío. Cosa que no pasaba. Ni el juego. Ni de coña. El padre. Seguramente estaría. Yo que sé. Tomándose una cerveza. No, no. Pero espérate. Porque te están preparando. O en la multimedia. Te están preparando. Esta ha bajado directamente. En vez de la situación. De una niña. Que se supone que es una niña. Y hacer lo que hacíamos en el juego. Explorar la casa. Porque también es verdad. Que en el juego. Lo que hacen. Es la limitación del título. Tampoco te van a hacer. Todo el barrio. Para que ni explore. Pero si desde luego. Te tendrían que haber dicho. Que estás sola en la casa. Que cualquier se puede meter. Y que es una chiquilla. ¿Vale? Pues fijaos. Lo que hace la niña. Sale de la casa. Cosa que no tiene mucho sentido. ¿Vale? O sea. Simplemente sale. Porque no sé. Si es que escucha algo. ¿Vale? No sé. Si hacía verano. No sé. Si es que tiene frío. En el juego tenía frío. ¿Vale? Y sale. Muy bien. Como si por allí. No pasaran en helicóptero. Y fijaos. Si me decís. Que esto es calcado. Al videojuego. Y se mete en la casa. La vecina. ¿Por qué? Bueno. Sí. Pues porque. Es especial. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y para qué coño se mete allí? Hombre. Porque ya es bueno. Es como los blancos viejos. Viejos blancos. ¿Vale? Fíjate tú. Con lo bueno que es. Cache nomás. Fijaos. ¿De qué va el rollo? En vez de presentarte lo impactante del videojuego. Y es que el padre entra a defenderla de repente. En una cosa cotidiana. De repente. Hostia. Adentro de mi padre. Que es lo que le pasa. Busca el arma. Y de repente. Entre el vecino. Por la cristalera. Representa en esta escena de mierda. Con más clichés que la hostia. Con los blanquitos. Los blanquitos carnívoros. Es curioso. ¿No? Desde luego. El tema de la raza. A mí me tiene. De los protestantes. A estos. ¿Cómo les gusta el tema de la raza? Hablas de raza. Constantemente. Está. Muy bien. Muy rico. ¿Cómo les gusta? Hay que ver la blanquita. Hay que ver el blanquito. Que malvado. Hay que ver. Vale. Bueno. Ya está. Nos vamos a parar. Es que Eli. Luego. Es un complemento. De yo. En el juego. Y en la historia. Un complemento. Es un leitmotiv. O sea. No es la protagonista. Eso sería ya. Si acaso. En alguna escena. Algún episodio. Pero es Joel. Comenta. Y el mandaloriano. No va a ser más que la comenta. Bueno. Yo simplemente. Yo estoy hablando de esta. Y a mí. El progresismo. O la ideología de general. A mí no me importa. ¿Vale? El problema es que me están preparando. O sea. Yo ya me huelo la tosta. Cuando empecé a verla. Digo. Uu. Ya me estoy oliendo yo la tosta de esto. O sea. Viajacitos. Blancos malvados. A esta la ponen. De heroína. A la hija de. De Joel. La ponen de. 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 ¿Cómo se dice? De. Santa. ¿No? Que. Y ahora. Veremos a ver. El plano secuencia. Que se supone que tendría que acabar. Sí. Espérate que ya han recogido. Fijaos la diferencia entre el juego. Donde todo. Donde todo iba del 20. En el juego. O sea. En el juego iba todo muy suave. Dices. Todo es lógico. Todo tiene sentido. O sea. Si hay un problema gordo. Va a tu casa. A recoger a tu hija. Espérate. A ver si puedo pararlo. Sin que se vea nada. Ahí. Vale. Este se sorprende. Ahora viene el padre. Que viene de recoger al tito. El tito borracho. Que ya no. Ya es parte de su personalidad. Que es un. 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 Un manguerrián. Vale. Seguimos. Y ahora. Esto tendría que ser el plano secuencia. El plano secuencia. Que tiene esto de una más corta que la leche. Que intentan. Dicen. Es que se parece mucho a. Bueno. Ni de coña. Ni de coña. Lo que pasa es que no puedo ir más despacito. ¿Se puede ir más despacito? No. No se puede ir más despacito. Lo que hay así. Vale. Fijaos tú. Lo impactante que era. El hospital. Con todos los vehículos. Cuando llegábamos. Al cambio de rasante. En el hospital. Y de repente. Veíamos las filas de coches. Hostia. Que por ahí no se puede pasar. Fijaos. Esta puta mierda. Comenta. Pero es lo que dices. En el juego es solo una niña. Aquí ella está más empoderada. Claro. ¿No? Y el rollo de. Y no. Y la cara de capullina que tiene. De dar las acciones de la vida. A gente que es mucho mayor que ella. A ver si podemos ver el cambio de rasante. Y luego la cara de tonto que tiene el tío. Porque el tío no tiene cara de persona. Sabes. Que sepa bien es lo que está haciendo. Si no. Es una persona como violenta. La describen así. El tema de los vecinos. Vale. A ver si. Es que el problema es que no puedo. No puedo ir fotograma por fotograma. Espérate. Espérate. A ver si puedo. Más para adelante. Ahí. Creo que es aquí. Ahora van. Ahora fijaos. Esta es una parte muy importante. Del prólogo. Que era el momento. En el que. Se ve lo masivo que es aquello. Que es el montón de coches. O tabulizando la entrada al puente. Aquel. O la salida de la ciudad. O del pueblo. Y luego la niña. Está sospechando todo el rato de ello. No es como en el videojuego. En el videojuego. La chiquilla. Pregunta. Oye. Pero vosotros. No vais a la ciudad. Pero vosotros. Estáis bien. ¿No? O sea. No es lo mismo decir. Estáis bien. Pero vosotros también podíais estar. O sea. Además. Es el conjunto. ¿No? La niña. Empoderada. Ideología de género. Sospecha. De los hombres. Patriarcales. Violentos. Y que están mintiendo. Quizás le mientan. A la chiquilla. Es lo que se. No. No. No soy yo. Es lo que están. Todo el conjunto. Haciéndolo. ¿No? Ya hemos visto. Que le han atacado. Los blanquitos viejos. Ahora. Les patriarcalo. Y es que. La lectura es. No es otra. A ver si. Un momento. A ver si llegan. Simplemente. Esta parte. Y esto es de producción. Ya no estoy hablando de la historia. Ni de ideología. Ni de nada. Simplemente. Esta parte. Tenía que ser muy importante. Y es que tú. Te creyeras. Que hay. Un follón grande. Ahora. LOL. Ahora. Ahora. Ahora hay un cambio de rasante. Bueno. El tema de la familia. Que si. Vamos. Comparado. Con lo que hemos visto antes. Con el juego de luces. Que simplemente. Era una farola. Que hemos visto antes. Que nos hemos quedado flipados. O la familia. Que ya pidiendo ayuda. Dices tú. Hostia. Y eso además. Pasaba en un momento. O sea. Crucial. ¿No? Que después van a pasar cosas. Pero el tema de la iluminación. De lo espectacular que era en el juego. Que tampoco es. Nada del otro jueves. En un juego. Es complicado hacerlo. Pero en el cine. No es tan complicado. O en serie. O en televisión. ¿Verdad? Exactamente. Los mismos diálogos del juego. Pero. En el juego. La niña. No lo dice en ese tono. No lo dice de forma. Como imperativa. No. Pueden ir de atrás. Es que pasa. Lo dice así. Pero bueno. Eso se puede dejar pasar. Seguimos para adelante. Seguimos para adelante. ¿Verdad? ¿Habéis visto? Al detalle. A lo que digo. ¿No? Qué pena. Que esta gente no. O sea. Mi padre. Mierda. Cosa que no pasaba. En el juego. El juego. Coño. Mi padre. Si ha tomado esa decisión. Se va por algo. Por lo menos en el juego. Al principio. Pues casi todo el desarrollo del juego. Pues más. Sí. No el tema. Coño. Es que. Dice. Y esta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? Porque ella sabe que eso está mal. O sea. Ella tiene. La balanza. La justicia. No es una decisión que el padre lo mejor ha tomado con. Fijaos. Esta escena. Es una puta mierda. A mí me. Yo me quedé súper. Vale. Y en esto me he invertido dinero. Eso que es. Pero eso que mierda. Si la carretera. Yo la veo bien. O sea. Sí. Hay coches ahí de fondo. Una lucecilla. Pero. El espectador dice. Y ahí. Y ahí hay algo. Yo no veo nada. O sea. No es obvio. Porque está por una carretera que va vacía. O sea. En serio. Es complicado ver que esta carretera se va a unir a aquella. Por lo menos hubiese habido un cambio de rasante. Y directamente aparecen todos los coches. Como aparece en el juego. Dices. Escochilla. Que no tienen salida. ¿Vale? Y entonces ya toman la decisión de salirte. O sea. Lo que os tiene sentido es. Que llegas hasta allí. Y tomen. Es que no toman la decisión. O sea. Llega hasta ahí. Y no se lo piensan ni dos segundos. Y meten en el coche. Campo otra vez. Que a ver si se van a encontrar. Un pedrolo gigante. O algo parecido. No, no. En el juego había un puto camino. A la izquierda. Porque conocían la zona. Y era la zona de la granja. No, no. Ahí meten el coche. Campo otra vez. ¿Habéis visto lo que hay alrededor de la autovía? O la entrada de la autovía. En las curvas esas. Que os salís. Y el coche no es que huerque. Que pega dos huertas campanales. Y lleva un todo terreno de mierda. O sea. Una ranchera de esas. Que vale. Vamos a dejarlo pasar. ¿Vale? Es ficción. Pero a mí ya. La primera parte que yo me quería impresionar. Porque es lo bonito del cine. Cuando pasas de la acción de real al videojuego. Y al raro. Tú a esperar. Coño. Por lo menos que se plasme lo mínimo. Que a ti te sorprendió. A mí me sorprendió eso en el juego. Como lo hemos visto ahora. Pero a mí esto. Dices tú. Me he calculado muy directamente. Está zumbado. Pero zumbado. Zumbado. Comenta. Y era más espectacular. Ver a los pacientes. Exacto. Exacto. Y se han comido el primer ataque. Que le hace a ellos tomar la decisión. Vale. Se lo han comido. Dices tú. Pero. Pero. ¿Por qué toman esa decisión? Se supone que me están contando el día entero. Para que tenga más información. Y no hemos visto ni un ataque. Coño. Haber seguido todo el día con una cámara. O sea. A Joel. Entonces. O al tío. Y que hubiese visto alguna cosa. Pero. En serio. Me he tragado el desayuno. De mierda. Me he tragado. ¿Y cuántos minutos llevamos? 26 minutos. ¿Eh? Todavía no hemos entrado en lo mollar. Estoy diciendo que esto. Tendría que atraparte. Ya para el resto de la serie. Porque es fundamental. Si esto no te atrapa. Vamos. Te lo hemos jodido. ¿Eh? Vamos a ir pa'lante. Venga. Vamos pa'lante. Vamos a llegar ahora al pueblo. Y la parte del pueblo. Es fundamental. Para que toda la producción. Funcione. Así de simple. Y dices tú. Sí. Es verdad. Que después. Dices. O sea. Que esto dura poco. Pero es que. Esto es el gancho. A mí el gancho del juego. Es esto. O sea. El inicio fue el gancho. Y decía. Hostia. Que bien está representado todo. Quiero ver más de ese mundo. Lo bien que. Me lo han contado. Los primeros minutos. O sea. Todo es inercia. Lo que pasa es que. En el F. Of. As. En la. En el juego. Pues. Uno. Disfruta muchísimo. Disfruta muchísimo del tema. O sea. Porque. Hay muchas historias. Esta que cual. Pero. El. 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 El gancho es fundamental. El principio. El prólogo. Fijaos. El principio. Vale. El principio. Dice. Bueno. Van a entrar un pueblo. Esta. La cosa regulera. Gente corriendo. No sabemos si es porque hay. Yo que sé. Van. Van a saltar los toros. O no sabemos a ver qué. Esta la gente corriendo. Uno a la derecha. Y otro a la izquierda. ¿Por qué? Por qué. Puta idea. Se supone que son un zombie. O a una persona normal. No sé. No. O sea. No soy capaz de. O sea. Estoy viendo la serie. En el juego. Se ve claramente. Quién come a quién. Tío. A ver. Fíjate. 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 Que antes. Lo que hemos visto. Era un. Un coche que. Que se chocaba una gasolinera. Que yo creo que es muy creíble. Verdad. Que venga un coche. A tomar. Y reviente el coche. La gasolinera. Fíjate. 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 Yo esto estuve a punto. De dejar de verla. Esto. Yo lo tuve a punto. Me parece muy bien No sé que Chernobyl está bien Es una serie entretenida Teniendo en cuenta que es fantasía La mitad de las cosas que cuenta Pero esto Esto no tiene que ver con el director Tiene más bien que ver con Con el guión Y aquí han metido muchas manos O sea, no me acojona O sea, en serio Un puto avión Ha caído justo No es una gasolinera que ha explotado Han estrellado un avión en la vía principal Donde van Joel y Sarah Eso es algo especial Que han hecho allá en su vida O sea, el avión no podía haber caído En otro sitio O sea, fíjate Es que Dices tú, vale, a tomar por culoto A tomar por culoto Dices tú, ¿por qué cae un avión ahí? O sea, y hemos visto un montón de campos Vamos a ver el piloto En el último mordisco Que le hayan dado un zombie Al piloto O sea, si yo fuese piloto Digo, coño, pongo el avión Mirando para Cuenca O mirando para Para el río aquel No, no, no Cojo y me estrello en un pueblo ¿Vale? Vale, estupendo Vale, y ya vamos ¿Cuánto ya vamos? Ya Fíjate tú Y de esa explosión ¿Qué es lo que ha pasado? Mira la explosión O sea, de esa explosión Se desmayan Pero claro que ha pasado Que viene un coche O sea, de la onda expansiva del avión Se desmayan Lo más normal que hubiesen muerto Pero no Ellos solamente se desmayan En el haciente de coche Tiene sentido De que te metan De que a lo mejor el coche No tenía mucho recorrido Venía rápido Pero tenía Tenía poca masa inercial Y te vuelca el coche Y te queda No, no Ahí de la No, no No, no No hay unas piezas No, pero todavía Bueno, eso es lo que tú dices Yo creo que no Yo creo que es la onda expansiva Yo creo que es la onda expansiva A ver Vamos a verse Lo que dice Crowe Vamos un poquito más para adelante Más para adelante Un poquito más para adelante No, no Se desprende un motor Creo que es Pasa de largo No, no pasa nada Ahí está la pieza que tú dices Pasa y no pasa nada Sino lo que ocurre Es la onda expansiva O sea, la pieza pasa Vale Bueno, da igual Lo que sea Se han volcado Pero se han volcado Lo que sea Pero bueno Se despiertan como Vamos, no ha pasado nada Y se ha calcado al principio Pero pues no he calcado Hostia, es que no he calcado No solo no he calcado Sino que cambian muchas cositas Que te comen la cabeza Que te comen la cabeza Llevamos media hora Con respecto a los 15 minutos ¿Cuántos eran los de...? No... Esto es como... Habéis visto el reloj como puede No, espía como pueda Era espía como pueda Que Leslie Nielsen Lo meten preso por un delito Que no había cometido Y cuando van al camión Como en el fugitivo Se cae El camión donde van todos los presos Y se cae por un barranco Donde se tiran prácticamente Tres minutos dando huertas Y cuando caen abajo Alguien pregunta ¿Estás bien? Y dice Sí, se me ha desatado Se me ha desatado el zapato Tante Cae la separación de los hermanos Hay un accidente Que te recuerda mucho Resident Evil 2 ¿Vos acordáis? Resident Evil 2 Cuando explotaba el camión Cuando reventaba Que se separaban Y dice Bueno, vale Ahí puede ser Porque era un camión lleno de combustible Pero aquí Aquí, en serio No hay forma de dar vuelta a eso De verdad El avión era casualidad Y esto también es casualidad Que se hayan quedado Que por ahí abajo Puede pasar perfectamente El hermano Cuidadito Que estamos huyendo de zombies Y que está con el hermano O sea Pero perfectamente Podría pasar por ahí abajo Pero da igual No importa Han caído los coches De forma Que han dejado eso bloqueado Bueno, vale Es ficción Vamos a seguir Me ha que ponerse el cabezón No, pero Joder Es que vaya tela Bueno, y luego los zombies Estos que hacen el baile De ese ambito De De Jaco Más que ya son Estaría orgulloso Mira, mira, mira Le quita mucha credibilidad Bueno, esta parte Pues bueno Transición Transición Y la parte final ¿Vale? Y la parte final Que bueno Tampoco tiene mucha más historia No pasa exactamente Igual que en el juego ¿Vale? 33 minutos Perdón Para atrás Para atrás Venga Vamos a ponerle 32 Creo que son 20 segundos más 32 minutos Y no Y no No tienen Ni la mitad De sustancia Del prólogo Del videojuego Y no solo eso Sino que ya te han metido Tres Deux Máquina Como ha sido El avión La separación De los hermanos Que tampoco va a ningún lado Pero bueno La separación De los hermanos Tan descrito Al tío Como un borracho Tendenciero Que el tío Se pega Con Tendenciero Que se pega Con cualquiera Por no sé qué Por una cosa buena ¿No? Que le hace andar A la muchacha Al padre Como un idiota Y que no O sea El tío No tiene ni puta idea De nada La niña Súper lista Venga Vamos a hacer El mártir Me disgustó La verdad A mí la parte esta A la que he tratado Me gusta El mexicano Este a mí Me agrada bastante Como trabaja Y el aspecto Que tiene El físico Por ejemplo Aquí ya de nuevo Cambian más cosas La compañera La compañera Diego Luna Diego Luna No Diego Luna No es hombre No es Diego Luna Coño No Bueno da igual Como va a ser Diego Luna Tío No hombre Pascal Eso Eso El Pascal El Pascal El Pascal El Pascal A mí esta parte No me disgusta En Vandalón Bueno yo lo conozco Por Narco Que hizo un papelón A mí me gustó mucho Como secundario No me gusta mucho Como protagonista Pero como secundario Me parece Un complemento Muy bueno Muy 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 bueno Comenta Si si Cree que se refería A ese Y hizo también Otra película De ciencia ficción Hace un par de años Netflix Que está bien la película Está bastante chula Una pena que esa película Pues no tenga más Más trasfondo Pero estaba muy bien Unión 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 Como protagonista Papales Tienen que ser papales Que le peguen a su físico Y no hacerle actuar Muy fuera de lugar De lo suyo De hombre duro Hombre con experiencia Y bueno Por ahora al menos Lo que yo he visto En todo lo que yo Que por ejemplo En Narcos Estaba el tío Que se sale del pellejo Decía Esto como mola El mexicano Que duro es Duro Vale Aquí hay otro cambio Importantísimo Si os acordáis La compañera de Joel Cuando empieza el juego Es una violenta Que flipa Y aquí Te la ponen Como una pacifista Super inteligente Y estratega A ver Lo jugamos hace poco Lo jugamos hace poco Vamos a poner Un momento Vamos a poner Un momentito A ver Vamos a poner La compañera de Joel Esta es la compañera de Joel Que ya de por si Sigue siendo femenina Pero un poco burra Pero bueno Sigue siendo bastante femenina Pero bueno También Hay mujeres Que les gusta Las candelas Las duras Pero se supone Que te lo justificaban Por el ambiente Ya Bueno Pero se supone Que están viviendo En una época En un futuro Muy amargo Donde cualquier cosita Cualquier descansito Le viene bien A las personas Para intentar disfrutar Un poco Eso te lo van Explicando con el ambiente Y con las conversaciones ¿Vale? Donde Los dos Están Al mismo nivel Pero sabemos Perfectamente Que ella Es la más atrevida O la más directa Que en el juego Joel Es el más precavido O sea Mucho más precavido Que la compañera La compañera Es la que toma Además las decisiones ¿Vale? Y Aquí en el juego Esta Venía de Exactamente Lo que pasa en la serie Salía de librarse De la gente Que la tenía Atrapada ¿Vale? Y venía por Joel Que decía Bien que me voy a vengar Bien que lo vamos a liar ¿Vale? Y fijaos Aquí viene Le está contando el rollo Dice ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? Quiero un don nadie No importa Le importa el puto Robert Que los envió Se piensa que nos va a cazar antes No lo bastante Vamos a darle Pero no sé cuánto tiempo ¿Vale? Y ahora nos dan el paseo Un paseo muy bonito Que también se puede hacer Por narrativa O sea Aquí tienen contenido Que sobra Para hacer un buen guión Sin salirse de lo que es el juego Y vamos Triunfando como Como los que extrañan ¿Vale? Se dan el paseo Vemos un poco De cómo está la ciudad Por ejemplo Otra cosa Que me jodió mucho En la serie Son los cartelitos Que obviamente No están escritos Con las mismas letras Y en la serie Te los ponen En la parte central Que te los desmarcan Y dices Pero ¿Quién coño El gilipollas Que va escribiendo Dentro y fuera De las habitaciones Y además ¿Dónde están estos? Y cago en todo Mira, ¿ves? Libertad Son los carteles Rojos Los que os tenéis que fijar ¿Vale? Aquí te desean El paseo Aquí te dicen El racionamiento Los controles Aquí vemos La primera parte Es muy espectacular Vamos que es que Pasa por encima De la serie Y por todos lados Ahora vemos que En el primer capítulo Acaba con esto Creo Creo que acaba con esto Y lo grande O sea Y lo grande Que es la ciudad O sea El juego Tampoco es que En principio Puedas entrar Y explorarla Pero te indica Que es grande Lo que hay fuera O sea Es muy grande Vale Fijaos tú Como empieza Aquí con un problema Huyen Y bueno Ahora vamos a buscar A Robert A Robert se lo han copiado Con patatas Que se lo podían Que lo podían haber pulido En la primera En la primera En primer capítulo Y así Demostrar Cómo son Los A ver Vamos a ver Al código A ver si no se estropea Al código Porque siempre que cambio A veces se va La cosa a la mierda Fijaos Aquí Empieza la narración Con la compañera Como se llamaba La compañera Me lo he puesto antes ¿No? No me he fijado Yo Como se escribe La compañera Compañera Pareco Pareco Y bueno Compañera Y compañero ¿Cómo se llama? Tess 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 Sí Sí Tess Vale Me pareco Viejo Bueno Pues aquí Tess Fijaos Que parece que es Una vieja matriarca Superestratega Y que la tienen ahí puesta Y mientras le han metido Un palizón Le hacen una oferta De paz A los mierda Esto Fijaos Si si Pero es que ese es el tema Por eso estoy hablando Digo yo Es que No Ya te están preparando La alfombra Te han puesto las paredes Los marcos Vale Y aquí tenemos A Tess Con cara de Es que estos hombres Son unos violentos Porque han intentado salvarla No se como se ha librado No se que explicación Da en la serie No me importa una mierda Vale Pero con esta cara Mientras la están salvando Que le han pegado un palizón Te quedas flipado Y dices tú Joder En vez de mostrar Que esta tía Una trotamundo Que es una tía Muy hábil En el combate Y que es muy capaz Te muestran A esta especie De maestra de escuela Donde Dices tú Me cago en la puta Si si Yo creo que si Que sale en otra serie Bueno Fringe yo no la he visto Fíjate 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 Que están Ahí Los Lucian Naga Eso No se que mierda Atacando el tema Y te ca Me cago en la leche Bueno Pues aquí Vemos a Eli Por primera vez En todos Los planos ¿Vale? Que ya tienen Ata Luego yo A mi personalmente ¿Vale? A mi me parece Una elección Muy mala Yo no digo Que sea mala actriz Diciendo que es Desvirtuar Totalmente El personaje De la serie Otra cosa Que os guste Que no os guste Que no os guste Luego más adelante O tal De momento No tienen acabas Con el personaje Original Dices que también Ha inventado Hostia Pero es que Se basa en el videojuego No se basa En una novela ¿Vale? Pero bueno Yo para mi Estoy equivocado Y luego te muestra Que es una super dura Que es super No es una niña Una vieja De Una vieja feminista De algún partido Y fíjate tú Cómo trata esto Que es muy lista Es super lista ¿Vale? Y luego el tema De los personajes femeninos Que a mi me mata Y luego el gilipollas Que va escribiendo Por toda la ciudad De Donde sé En qué ciudad Está en Boston Creo que estaba en Boston En por toda la ciudad Va escribiendo carteles Pero por donde pasan Los personajes Y luego los embarcan Y dices tú Pero me cago en la puta ¿Quién es el gilipollas ese? Bueno Es que se supone Que le habían pegado Una paliza ¿Vale? Se supone Que le habían pegado Una paliza Bien Pues ya vemos Que a Tess Nos la han cambiado Por una especie De estratega pacifista Super buena Que comparado Con los demás Que los demás Son todos unos tíos Patriarcales Violentos Y es que no son ¿Vale? Seguimos pa'lante Seguimos pa'lante Seguimos pa'lante 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 A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Luego otra parte importantísima Es cuando van En busca del rover ¿Vale? No sé si llegan A ir a por el rover Pero se supone Que esta Que es una especie De revienta cabeza A base de puñetazos ¿Vale? Fijaos Que luego Los paseos Son muy cutres En la serie O sea Pasan dos o tres pasillos Y de calle O sea Dos o tres calles Y yo las calles A mí me digo Yo coño no Parece que son las mismas calles Pero que le han cambiado Los trapos O sea Aquí la producción A veces coge un poco Pero bueno Yo lo veo pasar ¿Vale? Aquí por ejemplo Se supone que van a por la niña ya O sea Aquí Ni roben Ni Mierda Aquí van a por la niña Me parece ¿No? Aquí está O sea Luego aquí Miten los diálogos Miten mucho diálogo Cosa que en el juego no pasa Porque hasta se la encuentran ¿Vale? Se la encuentran Cuando van a por Robert Y a por el motor ese Que necesitaba Este para Bueno Seguimos Vamos a seguir ¿Vale? Es todo esto Vamos a parar Vamos a parar ahora Y vamos a ir al Al juego Vamos a ir al juego Fijaos O sea Ahí Ya Van a por la niña Creo que ya han ido por la niña Y al Robert ese Creo que Han hablado con él Y bueno Ahora lo vamos a mirar Vamos a buscarlo Aquí Vamos a darnos un paseo Que te cagas O sea Por eso digo que Es que No se puede No se puede comparar El juego con la serie Sería una mierda De momento ¿Vale? A lo mejor más adelante Fijaos tú lo espectacular Que es A ver Todo esto Es narración No estoy haciendo Nada más Que seguir a Tess Tess Que es una especie De Yo que sé De De comando Vamos Tiene Parece que Que se ha criado Entre Granada Y Puños americanos ¿Vale? Aquí ya te enseñan El tema del sigilo Ta que cual ¿Vale? Y vamos En busca de Robert ¿Vale? Porque le han engañado A esta O sea que anda con la arma Y todo Y esta lo que quiere Es darle un palizo ¿Vale? Y vamos para allá Nos enseñan todo esto Esta es la arma Esta es la parte jugable Y tampoco No se puede Narrar Aquí no hay narración Hay dos juegos Hay un poco de exploración Esto es narración También ¿Vale? O sea El pasar por estos Escenarios Domésticos Esta cafetería Como está todo por fuera Eso es producción Eso es mucho dinero Entonces es normal Que A ver Te muestran un par de imágenes A tomar viento Tampoco tienen tanta pasta Vale Bueno Venga No pasa nada Seguimos Porque aquí lo que te están enseñando También es La mecánica ¿No? De coger objetos La escalera Y ayudarse con El NPC Con test Venga Seguimos para adelante Seguimos para adelante Seguimos para adelante Vale Todo esto se puede saltar Perfectamente Pero Es importante Para la narración Porque nos está narrando A través de Los escenarios La casa Abandonada Con cosas Ha pasado algo Le están explicando Una historieta Pues vale Y eso Es lo que digo yo Que tenía que haber Intentado Trasladar la serie Esa narración Silenciosa De fondo No es solamente Que el personaje Ande Dentro de Sino El ambiente Te está contando Todo lo que te falta De diálogo Y que no te hace falta Que te lo expliquen Porque si estás viéndolo Lo vas Lo vas a entender Vale Incluso de forma inconsciente O sea Las colchonas Ahí han visto Que ahí han dormido Ahí alguien ha estado Un tiempo Se encuentran Las medallas No hace falta Que La serie Con que encuentren una Que muestre Que ahí ha habido alguien Pues ya está Vale Luego aquí El primer encuentro Que es espectacular Con los Con los zombies Esto Y el tema De la Del gas Que podían haber Ahí Hecho mil Cosas A través de El lenguaje Cinematográfico Esto se podría haber Explotado En el tema De terror Pero bueno De mil formas Y han pasado De esto Han pasado como De la mierda Supongo yo Que lo habrán dejado Para el segundo capítulo Lo digo yo Y esto De esto O sea Todo esto Podría haber sido Parte del primero Que la gente Lo hubiese enganchado Seguro el doble Vale Todo esto Es narración Nos están narrando Narrando Pasan por ahí Y hay unos cuantos Hay uno que acaba de morir Nos muestran Solo no hace falta Que nos lo muestre Como en el juego Pero Un infecto Por lo menos O sea Uno que se convierta Con los hongos A estos nuevos El primer episodio Podría Y el encuentro El encuentro Super molón O sea Va a ocupar Tanto espacio Como en el primer capítulo Esto se puede haber metido Y es Joder Y es que llevamos 40 minutos de juego O sea Jugándolo todo Y explorando Y todo el rollo Joder Es que Había mucho Mucha Es que no tiene sentido Pero que motivo Pueda ver para eso ¿Qué motivo? Es que no No voy a contar O sea Si tú quieres hacer Una serie Sobre una historia Ya escrita ¿Por qué coño Tienes que quitar Cosas que alteran La esencia? O sea Luego El tema del sigilo ¿Vale? El tema del sonido Que en el juego Podían haber perfectamente Haber jugado con el sonido O sea En el juego Te dicen Es como un radar Que yo así Te quedo muy callado Escucha Pues En cine En el lenguaje cinematográfico Es muy sencillo Quita toda música de fondo Y deja sonido ambiente ¿Vale? Y en esos momentos Que reine el silencio Por ejemplo A ver No me acuerdo ahora Como se llama aquella De los monstruitos Coño El sexto sentido Por ejemplo A ver En los momentos De los fantasmoides Había bandas sonoras Pero no había Ninguna banda sonora O en 2001 Por ejemplo En los momentos Más álgidos De terror En la nave Se ponía sonido ambiente La respiración Algo que se cae O sea Se podía haber hecho Mil cosas Con esto Y no se ha hecho O sea Y podían Y lo tenían ahí Y es marca Del juego O sea No entiendo Pero bueno Yo lo dejo pasar ¿Vale? La primera vez que Se cargan a uno Que es espectacular Vale Lo van a observar Para el segundo episodio Fíjate que No hemos llegado a Robert Y aquí Robert En la serie Es que yo creo Que con Robert Ya han hablado Bueno Fíjate que Robert Quiero que llega al final El tema de las máscaras El tema de los hongos Ya sabemos Cómo O sea De forma narrativa No nos lo han explicado Como si fuesemos gilipollas Sino de forma narrativa Ya traemos Toda esa información Hemos visto Un convertido Y hemos matado ya A dos O a tres No sé cuántos Seguimos Nos siguen enseñando La ciudad Esto es el juego Esto es parte del juego ¿Vale? Nos siguen enseñando Bueno Esto sí Esto es narrativa Narrativa La historia Porque siguen narrando La decadencia de la ciudad ¿Vale? Vamos Con todo esto Tú haces un capítulo De una hora y media Flipando Ahora Si tú buscas otra cosa Si tú buscas otra cosa Si no buscas la aventura Si lo que buscas es el come olla Que es lo que están preparando Pues pasa lo que pasa No hay una serie de aventuras Si no te van a comer la cabeza Y hay la diferencia Por ejemplo De este La primera parte Y la segunda La segunda Es un come olla Con aventurillas Y la primera son aventuras Es la aventura Y punto que sigue Que luego quisieron meter con el DLC De la pareja De él y El rollo El discursito El juego en sí es aventura Y punto Pues hay que justificar todo Los personajes son grises Y a todo abierto Y llegamos Bueno A esto me estoy Interrando mucho ¿Vale? Aquí llegan a estos Esto es todo jugabilidad Aquí están los primeros Enfrentamientos ¿Vale? Esto es jugabilidad Todo O sea Pistolita Aquí te enseñan a disparar Y para un poco de sigilo ¿Vale? Pero aquí lo que te muestran También Y por eso el juego Funciona también A nivel de historia Es que no Tienen contemplaciones Tanto Joel como Tess ¿Vale? Los dos Son capaces En combate Y Oye La crueldad A la orden del día No No como la Tess Que nos han enseñado En En la serie Que es una especie De santona Pacifista extraña Seguimos Seguimos Aquí buscamos Nos hemos cargado Ya un montón de gente Aquí ya se ha cargado Un montón de peña Se ha encontrado Este es el culpable De que ella estuviese Torturada ¿Vale? Me explica Donde están las armas No están las armas No lo han encontrado Complicado Pues muy bien Pues muy bien Pues muy rico Y es Joel El que Como si fuese Su cancerbero O su súbdito O su empleado El empleado de hogar Es Joel ¿Vale? Y hace lo que diga Tess De hecho Lo dice la serie también Pero lo dice de una forma Como que le iba a convencer O sea Como que ella era superior Intelectualmente Y dice No, no Hará lo que yo diga Pero aquí hará Lo que ella diga Porque ella es la que manda Pero la que manda físicamente Una violenta ¿Vale? O sea O sea Aquí Joel Solamente Él no quiere No se le ve Intención física De matar Pero fijaos Aquí que es lo que pasa Con Tess ¿Ves? No le dice lo del arma Y fijaos En la expresión ¿Vale? En los juegos De Naughty 2 El tema de la expresión Fijaos La super cabrea La muerte La cara de la muerte ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar esto Que es más fría Es muy fría Pero Joel No tiene el arma Ni tiene arma Tiene pistolita Fijaos lo que pasa Él tiene dudas Por lo menos Pero en el juego Tess Fijaos Y ahora aparecen Las luces negas Y aparece La mierda esa ¿Vale? Que tiene mucho sentido Y que aparezca Esta herida Y por eso Tiene que dejarla abandonada No como en la serie O sea Que son tantas cosas Que se cambian Que esto es como Cuando Estás haciendo Ángulos En líneas rectas O sea Cuando tú haces un ángulo Y cambia un grado La dirección De ese ángulo Ya no va al mismo sitio Entonces Esto Son tantos pequeños No, pequeños no Son cosas gordas Tantas cambias de dirección Que dices tú Uh Esto huele Huele fatal ¿Vale? Esta tiene La excusa De que la han herido Y tiene el encargo De llevar a él Y que la tienen escondida Ah bueno Y ya se la ha cargado Y cuando se han cargado Este coño Cuando se han cargado Este Ahí se la ha cargado Ahí se la ha cargado Yo Joel tampoco Es que se inmute Mucho Pero yo creo Que es que Joel No se inmuta Porque Se lo espera de ella ¿Vale? Fijaos la cara De caprulla asesina Que tiene ¿Vale? Aquí se ha encontrado Robert Vamos a pasar A la serie Solo voy a hacer esto Con la serie O sea Con este capítulo Porque yo A lo mejor veo el segundo Pero yo no Voy a analizar esta serie Porque no tiene mucho recorrido Venga Seguimos para adelante Este es el hermano ¿No? ¿Quién es ese coño? Ah Esa es la Tess Sube para arriba Esto se supone Que iban Al tema de la arma En busca de Robert Creo que iban ¿Vale? Y fijaos La diferencia Hay un montón De muertos ¿Vale? En el juego Nos lo hemos cargado Nosotros Porque Tess Es una vingativa ¿Vale? Seguimos para adelante Y fijaos Que es lo que pasa Cuando nos encontramos Al que ruido Robert Que tiene la culpa O sea Eso arma Ah bueno Y otro cambio Es verdad Es verdad Porque lo de la batería Viene después Dice hostia Deberíamos hablar Con nuestro Digo De nar Mi hermano Porque se habían peleado El hermano se había ido Por un motivo O sea Esa es otra cosa importante Han ido cambiando cosas Que es que dices tú Hostia Es que Esto no va por buen camino ¿Vale? Se encuentran a esta Que lo tenía el Robert este El Robert tenía esta Con día No como en el juego Donde Robert Estaba con el tema De la mercancía Porque la había cambiado Por la arma Y bueno Un poco follón En el juego también Pero bueno Robert no tenía La heli La tenía La Voy a decir Las moscas Las alucinas Las moscas Con el culo brillante No se encuentran A la empoderada Una vez que te pasa La historia Bueno Bueno Vale Pero O sea que Es espectacular Es espectacular ¿Vale? Es lo que digo No es como Yo que sé Un clásico Es un clásico Nada Nada No es nada No es nada No es nada Bueno Pues venga Vamos Esa es la última Que instaurará La ley marcial Todos los residentes Deberán presentarse En las zonas De cuarentena De Seos Alpercado Siguen por tercer día Consecutivo Que instaurará Que instaurará